Escúchame, no, Vizcarra no hizo eso, pero no de esa manera, no, no de esa manera, no lo cerró, escúchame, por eso te digo, vamos a aclarar, ¿sabes quién hizo eso de las tanques? Fue Fujimori, ¿y cómo se llama eso? ¿Eso está dentro del orden democrático o fuera del orden democrático? ¿Cómo se llama eso? ¿Democracia o dictadura? Y se llama autogolpe, si el presidente hace esa locura, porque yo también tengo nada para aclarar, si el presidente hace ese autogolpe, eso está, eso está esperando algunos, no todos del ejército, pero ¿qué van a hacer? Lo retiran, el apoyo, y probablemente Dios no quiera, hay una guerra civil, hay un golpe de Estado militar, y lo dejan solo, o la población puede venir, pero hay un descontento total, y se llama al margen de la ley, golpe de Estado, por lo tanto Castillo se vuelve dictador, pero por ese lado no es el camino, ¿el camino qué es? Es lo que pasó con Vizcarra, cuestión de confianza, Castillo, escúchame, entonces, ¿qué pasa? Ya lo hizo, ya, escucha, Aníbal Torres fue hace poco al Congreso o no, hablen amigos, ya, ¿qué dijo? Acá estoy, córtame la cabeza, ¿por qué? Escucha, pues, ¿por qué? Papá, ya, por eso, para terminar, para terminar, por favor, por favor, Aníbal Torres le dijo al Congreso, córtame la cabeza ya, acá estoy, acá está, acá está mi bandeja, te pongo mi cabeza en la bandeja, ¿por qué? Espera, ¿por qué no me censuran? ¿Sabes por qué no lo censuran? Porque sabe que Castillo de arranque, ¿qué le va a dar? Cuestión de confianza, ¿por qué no cierran el Congreso? Porque el Congreso sabe que si censuran a Aníbal Torres o a los principales ministros, Castillo está esperando y esta vez, ya lo ha dicho bien claro, en el 28 de julio, ya no voy a poner la mejilla, ahora no voy a poner la otra mejilla, ahora voy a carajo salir al frente, ¿y eso qué significa? Que Aníbal Torres está con cuestión de confianza, que Chero está con cuestión de confianza, que Andrés Alancáster, que lo quiere interpelar, está con cuestión de confianza, se lo digo a la derecha bruta, por eso es que no la van a censurar, porque saben que si le meten una cuestión de confianza y después a Aníbal Torres, mira, si lo sacan a Aníbal, ya tiene una cuestión de confianza, el Congreso ya se fregó, porque Castillo ya no le va a perdonar, no, que vamos a desgraciarnos, no, que arranque lo va a poner al Chato Guido Beguido, o si no lo pone a Bermejo o al de Marcelo para joder hermanos, y eso compañero va a ocasionar, ¿qué? Que el Congreso, carajo, o se chupa, o sigue en recios, en ignorancia, y ahí cierra el Congreso, eso es lo que hizo Vizcarra, y eso no quiere el Congreso, pues son chupados, no, no, no se le hay que esperar, hay que organizarnos, fuerte aplauso al compañero Yol, así que ya sabes tú hermano, hay la diferencia entre golpe de Estado y cuestión de confianza. Un año más va a esperar, un año más, ya es un año más, ya me relajo, ya no, calma combatidas, compañero, eso hay que decirle al Congreso, pero el Congreso no quiere un año, el Congreso ha dicho que dos meses lo sacan a Castillo, dice, así han dicho, recordaste, no, eso creo que en el audio fue, no, en el audio dijo que no va a durar dos meses, pero Juliana Oxford dijo que el año de diciembre, no, del año pasado salía, dice, y ahora hemos visto que no, querida Perú, no, con fuerza hermano, que son, cachorros o jaguares, como es, querida Perú, palma combatidas por eso compañero. Gracias Armando, comparta la transmisión en vivo de la tarde, de la tarde política, aquí en la plaza Martín, la plaza de todos, comparta, comparta la transmisión en vivo. Acá una hermana también, este, digamos, este, va a dar su opinión.